Después de una compleja travesía que pudo durar días, meses, por la que sacrificaron sus bienes, pusieron en peligro sus vidas y renunciaron a seres queridos, hoy regresan a Cuba provenientes de México. En virtud de los acuerdos suscritos entre ambas naciones, 36 migrantes irregulares arribaron al aeropuerto internacional José Martí y con ellos asciende a 1,318 la cifra de personas que regresan desde ese país por esta vía en 2022. En esta operación de devolución, la 24ta del año procedente de México, llegaron 24 hombres y 12 mujeres a quienes se les realizó una prueba para la detección de la COVID-19 de acuerdo con el protocolo higiénico-sanitario establecido aquí. Asimismo, recibieron atención médica y alimentos para luego ser trasladados a sus lugares de origen. El compromiso de Cuba de mantener un flujo migratorio ordenado, regular y seguro, tropieza una vez más con la ley de ajuste cubano en vigor en Estados Unidos. Las autoridades de la isla han reiterado en numerosas ocasiones que el incremento de las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la mayor de las Antillas es una de las causas principales del auge de la actividad migratoria hacia la nación norteña, país que además restringe el acceso de los cubanos a sus servicios consulares en La Habana. Lisanne Hidalgo, Cuba Visión Internacional.